¡Vamos! 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 Es la luna de España la que te quiere brindar esta noche estrellada Un homenaje sin paz, hoy venimos a roncar a la mujer española. Es la mujer española la que inspira nuestras canciones, la mujer española la que conquista los corazones, la mujer española la que vivimos con ilusión, que lleven nuestra bandera como la misma España, porque España es la mejor. Buenas noches, muchas gracias Provencio por estar aguantando aquí con un poquito de retraso. Un año más estamos intentando mover lo que es el folclore de la tuna, conseguir que el Provencio siga sonando durante todo el año gracias a este certamen por todo España, gracias a las actuaciones de las tunas. Esta noche queremos dedicaros a vosotras las damas una canción, lo hace una persona muy especial, un amigo vuestro, se llama Mujeres Divinas, es para vosotras, José Juan, nuestro campeón solista, para vosotras Mujeres Divinas. Ando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, y dieron que cantaran mis canciones, y yo canté la voz en contra de ella. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, le dije y le suplico, compañero, que no hable ni presente de las damas. Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Bet�ño Musca Me dije que yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha pedazos, nunca le reprocho mis heridas. Se quiere que sufrir cuando se ama, las obras más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Si pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas, mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. No queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan divinas. Bueno, si os habéis quedado con ganas de más, mañana a las 10 tendremos la actuación general en la pista. A las 8 y media empezaremos con el pasacalles, así que espero que todos los provencianos y provencianas y visitantes nos acompañen. Nos despedimos con la última canción, Adelita, por hoy, la última canción por hoy, porque seguiremos dando guerra por todos los lugares y terrazas del pueblo. Así que, sin más que decir, Adelita, para todos ustedes y esperemos que hayan disfrutado. ¡Viva Provencio! ¡Viva Provencio! ¡Viva Provencio! ¡Fuera, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fuera, fiesta, 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 fiesta! ¡Fiesta, fiesta, 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 ¡Gracias! Yo no me caso, compadre querido, porque la vida es un puro vacilón. Yo no me caso, compadre querido, que me pongan en el pecho y todo. Yo no me caso, compadre querido, porque la vida es un puro vacilón. Y, Señor, yo no me casaré. Así le digo al cura, y así le digo al muerto. No, 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 Señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. ¡Benas! ¡Gracias! ¡No, no, no, señor! ¡Yo no me encantaré! ¡Así le digo a ti!